ECO RADIO, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. Música Señores y señores amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Estamos ingresando a vuestros hogares a través de la señal de los 1.400 kilociclos de la amplitud modulada de ECO RADIO y también por supuesto a través de la cadena internacional del Facebook a nivel mundial, el superdeporte.p y ECO RADIO.p y desde luego nuestra cadena a nivel nacional como es con Radio Continental de Arequipa que cubre toda la región sur del Perú y nuestra filial es directamente en Huancabelica y en Huancayo. Hoy con la presencia de nuestro compañero Fito Palau, Enrique Cornejo, Walter Reisner, Hernán Espinosa en cabina de control, Milagritos Sánchez en el departamento informático, un amigo de usted Raúl Maraví nos invita a que nos acompañen en estos 120 minutos de comentarios e informaciones deportivas. Empezaremos con el tema central de ayer en el fútbol. La Alianza Lima en su debut copero igualó 0 a 0 ante Boca Junior en un intenso partido. Los blanqueazules no se amiralaron y jugaron de igual a igual ante el cuadro Ceneice. La próxima fecha visitarán al Palmeiras en Brasil que ayer venció 3 a 0 al Junior de Barranquilla con Alberto Rodríguez en la saga central. Real Garcinazo del Cusco tuvo un debut soñado y venció en el Cusco 3 a 0 o 2 a 0 al Santos de Brasil con goles de Johnny Vidales y una pinturita de Alfredo el Chapo Ramúa. El cuadro de Oscar Ibañez es el puntero en su grupo. En la próxima fecha visitará a estudiantes de la plata que empató 0 a 0 ante Nacional de Uruguay. Ayacucho Fútbol Club venció, esto sí ha sido la sorpresa, 5 a 3 a Sporting Cristal en Guanta y le quitó el invicto en el torneo de verano. El cuadro casfitero suma su segunda victoria consecutiva desde la llegada de su nuevo entrenador Duilio Cisneros. La próxima fecha visitará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, mientras que Cristal jugará el sábado a las 15 y 30 en el Estadio Alberto Gallardo contra la Universidad San Martín. Neymar llegó a Brasil en silla de ruedas. Para mañana será operado en su tobillo izquierdo. El jugador brasileño tendrá entre 3 a 5, no, de 2 a 3 meses de recuperación y su prioridad es llegar en óptimas condiciones al Mundial de Rusia con la selección de su país. Flamenco de Brasil recibió una oferta del atlético paranaense para ceder a préstamo de Miguel Trauco, defensa nacional, que no cuenta con muchos minutos desde la llegada del nuevo entrenador Paulo César Carpeñani. No veía con malos ojos cambiar de aires para no poner en riesgo su cupo mundialista en la lista de Ricardo Gareca. Este fin de semana inicia la sexta fecha del torneo de verano y entre los partidos más destacados se encuentran el que van a sostener el sábado a las 20 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao, es por lo boizante Academia Deportiva Cantolau, un clásico porteño. Mientras que el domingo en el Estadio Rosas Pampas de Guaraz, es por Rosario, recibirá la Alianza Lima desde las dieciocho horas con quince minutos. Por su parte, el día lunes a las veinte horas jugarán binacional frente al Deportivo Municipal. Con estas y otras notas retornamos en los siguientes minutos aquí en Super Deporte de Ecoradio. Tecnivida, productos médicos y clínicos hospitalarios en general. Tecnivida también realiza obras sociales. Amigo deportista, que usted tiene algún problema, falta silla de ruedas, cama clínica, cama ortopédica. Tecnivida le regala, le da la gran oportunidad porque también Tecnivida hace obras sociales. Esto va a los amigos deportistas y también extendidos a sus familiares más cercanos. Tecnivida tiene la oportunidad de darle una mejor condición de vida a todos ustedes amigos deportistas. Para ello solicítenlo, llamen al teléfono 32 81 7 23 59 24 351 o al teléfono de nuestra emisora 4 40 57 90. Super deporte y tecnivida en ayuda del deportista peruano. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 75 95 774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web triple W punto macrosport.p Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con lo mejor escurita, esparadrapo, gasas, termómetro, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, 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 bendición, que te cuida. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca está de más. Sí, más. Con más que trim, computación, secretaría de contabilidad, ganaré más. Sí, más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia, por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Venda Mexel en Botica Inca Parma. Joven estudiante, ¿quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país. En San Isidro, el edificio La Florida, ubicado en pasaje La Florida, ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y ocho. A cinco minutos del centro financiero de San Isidro y a quince minutos del centro de Miraflores, le da esta gran oportunidad. Un edificio de cuatro pisos, dos departamentos por piso. El primer piso, ciento veintitrés metros cuadrados, doscientos veinte mil dólares. Segundo y tercer piso, noventa metros cuadrados, doscientos mil dólares. Cuarto piso, duplex, ciento sesenta metros cuadrados, doscientos cincuenta mil dólares. Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro. Informes al noventa y nueve, noventa y uno, veinte, trescientos. Reitero, noventa y nueve, noventa y uno, veinte, trescientos. Pida informes. Bien, son los ocho, once minutos. Son los ocho, once minutos. Nos llama el doctor Julio Álvarez, quien fuera en algún momento tesorero, directivo de universitario de deportes, y que tiene un juicio pendiente con el señor Jorge Vidal, que fue también gerente de universitario, por un tema de difamación, tengo entendido. Y entonces, él está, el juez ordena que él utilice un medio de información, un medio periodístico, para hacer su, bueno, disculpas públicas, que es lo que me confesó, así que nosotros estamos a hablar con él. ¿Cómo está, doctor Álvarez? Buenos días. Buenos días, Raúl. Quería leerte un documento, este, que por orden judicial tengo que hacerlo, y te agradezco mucho la oportunidad de esta posibilidad. Con fecha y siete de julio del año dos mil diecisiete, te envío una tarda notaria al programa Superdeporte, a fin de dar cumplimiento a la resolución judicial correspondiente. Gracias a esta oportunidad que me da Raúl, que es la resolución, con fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, el decimosegundo juzgado penal de Lima, emite una sentencia en la querella seguida por Jorge Viral Fuentes, eh, contra Julio Álvarez Vidaldo, por difamación, contra él, contra su persona. El fondo del asunto, Raúl, es que en en un programa, Radio San Borja, denominado Pulso Informativo, programa que ya no se encuentra en la parrilla de dicha radio, salió del aire, y viéndote un programa el más sintonizado, debo decir lo siguiente, en esta entrevista realizada en dicha radio, afirmé en mi condición de abogado de la víctima, Brian Guamalaco, conocido como caballito, en el que yo se indicaba que el señor Jorge Viral Fuentes había participado en dichos actos violentos, no habiendo participado en este proceso, por lo que resulta difamatoria la afirmación de la participación de Jorge Viral Fuentes en dichos actos, por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, cumplo con ofrecer las disculpas públicas por el agravio contra dicha persona, ya que el señor Jorge Viral Fuentes no ha participado en dichos actos, y no he podido probar su participación, por lo cual, en cumplimiento de mi obligación jurídica, y en el salvaguardando el honor de dicha persona, por problemas de tu propia imagen, cumplo con este mandato judicial, y nuevamente reitero, le ofrezco mis disculpas públicas por el agravio presentado contra estas personas. El día de hoy es 2 de marzo, he recibido la segunda y última notificación del día de hoy, te agradezco mucho, Raúl, y estoy por cumplimiento a este mandato judicial. Gracias y muy buenos días. Buenos días, doctor Álvarez. Bien, nosotros como medio de información, también hemos dado la oportunidad para que el doctor Álvarez haga, diga sus disculpas públicas, ya que lo expresado no se ajustan a la verdad, y obviamente creo que está cumpliéndose con un mandato judicial. Bien, vamos a seguir entonces con nuestro programa el día de hoy, son las 8 con 15 minutos, 8, 15 minutos. Oigan, hay muchas cosas que comentar el día de hoy. Créanme, mis queridos amigos, que me sorprendió la derrota de Esporte Digital, no por la derrota en sí, sino por el escorro. Recuerden que ayer conversábamos, y que incluso se armó un poco polémico el tema, de los campeonatos, yo mantengo mi posición, mantengo mi posición, de que los campeonatos son irregulares. Ninguno de los equipos, ninguno de los equipos en la actualidad, tal como están jugando, puede asegurar, puede asegurar que se convierta en el líder y esté por encima de el resto, vamos a decir, por la, por el estándar de juego del resto de equipos en nuestro país. La prueba está ayer, concluyente, Esporte Cristal, que asomaba hasta estos momentos como el equipo que había practicado, estaba jugando mejor, evidentemente, pero dentro de un campeonato que todavía no nos da la certeza de quién es quién, quién es el más más, no lo es, a mi criterio. Ayer, por eso, no me sorprendió la derrota de Esporte Digital, sí el escorro. Además, ante un equipo como Ayacucho, que en el campeonato estaba dando muestras de debilidades. Entonces, esto significa que en este torneo van a haber muchas y variadas sorpresas. Los de universitarios, por ejemplo, esa recuperación de ganar en condición de visita Portugal es a cero, su buena actuación, un primer tiempo muy bueno ante Alianza Lima, dice a las claras que el campeonato va a ser muy disputados porque no hay alguien que marque sobrada diferencia. El año pasado sucedió lo mismo, de tal manera que yo creo que bajo ese matiz se va a desarrollar el torneo del presente año. En buena hora, porque los equipos, todos van a estar ajustados casi a un mismo nivel, la disputa va a ser mucho más cercana, esto va a ser quizá un atractivo. Del torneo, evidentemente, cuando las fuerzas están parejas, no ocurre mucho cuando un equipo o dos se disparan en el campeonato. Entonces, un poco que pierde, ya pierde, vamos a decir así, expectativa, porque los demás, los dos o tres equipos, no sé, marquen sobrada diferencia, como ocurre en España, por ejemplo. En España, pues, los equipos tradicionales son Barcelona y Real Madrid que siempre están encima del resto. Con esto no quiere decir que no pierda, que pierda atractivo el campeonato en sí, porque es otro nivel, pero en el país, en nuestro país, da la circunstancia que está apretado, y no de este año ni del año pasado, años pasados también ha sucedido lo mismo. O sea, no hay marcada diferencia entre los equipos. Bueno, pues, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Yo quiero haber escuchado la opinión de nuestros compañeros. ¿Qué dice compañeros de mesa? Bueno, Raúl, acá hemos conversado, y en una oportunidad también mencioné, de que los equipos que son pequeños, cuando juegan contra equipos grandes... Se crecen. Se crecen. Ahí eres el caso. Y lo otro es que la casa se respeta y la localía. Entonces, bueno, esos son detalles que te incentivan a hacer buen fútbol. Cada vez que uno juega contra un equipo grande, trata de mostrarse como jugador de la mejor forma. ¿Por qué? Para que quede la semillita de que a mañana, de repente, te salen ofreciendo un contrato. Esa es, este, una de las razones, ¿no? Siempre, en lo largo de los años que he jugado y que he visto fútbol, siempre ocurre eso, que el más feo le mancha, pues, la cara al más pintado, ¿no? Sí, ayer con una particular, bueno, buenos días, Walter, con los compañeros de la mesa y al público que nos sigue a través de los mil cuatrocientos de la amplitud modulada de Eco Radio y en las redes sociales, como la web de Eco y el Facebook Super Deporte, hubieron algunas situaciones que creo que habría que puntualizar. Raúl tiene su opinión, es respetable, yo no comparto eso, sigo pensando en el Cristal, va a galopar este año en el torneo, y simplemente que ayer tuvo una actuación muy falsa. Y yo sí argumento algunas cosas, no en disculpe de Cristal, porque yo no soy abogado de Cristal, simplemente somos un comentarista y tratamos solamente de ver la visión que tenemos. Ayer es cierto, el primer tiempo lo jugó mal, cuatro a cero en contra, pero con algunos temas que hay que puntualizar. Esa cancha, por lo menos, si había una ventaja, aunque la cancha está igual para los dos, quien la debe conocer mejor es el Ayacucho. Y ayer Cristal pagó derecho, pero hubo una casa que estaba también en muy mal estado y con signos de que inclusive había barro en ambos lados. Ayer el Defensa Garcés, por ejemplo, yo no creo que permitió resbalarse dos veces. Se resbaló dos veces, justo en jugadas de gol, y aprovechó y estuvo con la fortuna de Ayacucho de marcar. Eso no quita mérito a lo que tú dices, este, Walter, en el sentido de que siempre los equipos o los jugadores quieren mostrar en estos partidos importantes y le ponen un poquito más de lo normal. Uno ha agregado. Julio Cisneros recién agarraba el equipo hace nueve días, había ido en reemplazo del EPS, y ha tenido dos resultados favorables, y el equipo se denota como una inyección de ánimo diferente. Ese, 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 como dice Escobita Nueva Barre, bien. Eh, once de cada diez entrenadores que agarran un equipo por, 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 con cambios, siempre entran ganando. Yo te digo una cosa. Ahora, cuando, cuando acabó el primer tiempo, cuatro cero. Y yo he ganado el partido anterior. Claro, pero, claro, pero te digo, pero te digo una cosa más. El problema es, o sea, cuando tú dices, eh, eh, que el campo está así, el campo está asá, es, es el campo para los dos equipos. Es correcto. Ahora, el utilero y el jugador, como profesional, no solamente tiene un par de zapatos. Seguro. Entonces, tú tienes que ver, entre los zapatos que un jugador lleva, es un, un zapato de molde, que es, que se jebe. Yo te digo. Y después tiene los toperoles cambiables que tienen tres niveles. Sí. Entonces, tú sales a ver el campo y dices, bueno, este campo está así, voy a cambiar de zapatos y voy a usar este tipo de toperoles. Eso que tú dices. Eso es ser profesional, eso es, el, el, el entrenador recomienda, porque el entrenador debe saber de, 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 de campos, y decirle al utilero, póngale esto de acá. Este tipo de zapatos. Yo creo que. Un segundito. Y, y después, el jugador escoge. En el caso, por ejemplo, cuando jugaba César Cueto, con lluvia, con barro, con lo que sea, él siempre le gustaba jugar. Claro. Con los zapatos de molde, que eran de jebe. ¿Por qué? Porque tienes catorce coquitos, ¿no? Y eso te da más, más superficie de control. Ya, pero creo que acá el tema, si bien es cierto, pudo haber influido en algo, al final yo coincido contigo, el, el campo es igual para los dos. Claro. Yo creo que el tema va más, más, más allá de fondo. ¿Cómo que se siguen aprobando estadios? Sí, pues. Con esa característica. En Guadalupe, era infame el camarín. Pero infame el camarín. Entonces estamos en lo mismo. ¿No? Eh... Si no se aprueba... Perdón, perdón. Sí. Cuando dices infame el camarín, ¿qué pasa con el vestuario de Guadalupe? Eh... Vi unas fotos ayer donde, por ejemplo, las duchas solamente tenía, eh... La cañería llegaba a la pared. Y salía. Y no había una ducha. Y salía un chorro de agua, como, como diciéndote, anda, baña, te ves ahí debajo, debajo de un tanque. Increíble. Como, como cuando estás en la selva, que hay un tanque, y te, y, y te baja, te baja, te baja el tanque, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Ya? Y se gasta más agua. Y cosas así, el, el, el urinar, el cruzado, era una cosa, pues, este, no era una cosa adecuada, pequeño el camarín. Guadalupe es un sitio donde hace calor. Sí, claro. Y, y vamos a un hecho, eh, Raúl. Cristal ha ganado tres puntos en mesa por el tema del UTC. Porque UTC no pudo conseguir su cancha. El año pasado, Municipal no pudo conseguir su cancha. Y le dieron la oportunidad de volver a jugar con la U. Y hay que agradecer esa, esa, ese favoritismo de la Comisión de Justicia. Porque vimos un gran partido, el cinco, tres, recuerdas de, de la U contra Municipal en el Estado Nacional. Fue el mejor partido del año. ¿No? Ya. Pero yo creo que la ley debe ser igual para todos. El piso debe ser parejo para todos. ¿Por qué municipal que no pudo conseguir su cancha por su? Como también pasó en el caso de la U. Cuando el clásico no se pudo jugar porque la U no pudo completar los permisos, porque había problemas de dos administraciones, y la, y, y, y la presidencia de la Junta de Creadores mandó una carta desconociendo al anterior administrador, Ironagi, negó los permisos, ¿no? Le correspondían los puntos de la alianza porque era problema de la U. ¿Pero por qué? Ahora, ¿no? En el caso del municipal, ¿por qué sí le hicieron jugar? Y ahora a Cristal sí le dan los puntos. Entonces, yo creo que la ley debe ser para todos. Si un equipo no consigue cancha, el otro no importa quién sea el rival, los puntos son para el rival, porque mañana ya no se va a saber. Yo también, no, no, no conseguí cancha, pues, no me conviene jugar hoy día, me conviene jugar acá dos meses, porque tengo dos seleccionados, pues, no conseguí cancha, reprogramos el partido. No es así. Sí. Entonces, creo que por ahí va más el tema. La del vivo. ¿Cómo han pasado estos escenarios? Guanta, el campo de juego desastroso. Así es. Hemos visto unas escenas que salían con unos, este, dumlopillos gigantes a tratar de arreglar la cancha, pero había cosas que ya eran, no eran arreglables, y lo de Guadalupe, y había que revisar todos los demás escenarios, ¿no? Bueno, qué buena interrogante que hace este formulado, Fito. ¿Cómo han pasado el visto bueno esos campos de, esos campos de fútbol que no están aptos para jugar fútbol profesional? ¿Cómo se le dio luz verde a esos, a esos, a esas canchas? Si se le ha dado luz verde, pues, se supone que haya estado en buenas condiciones, y se pueden deteriorar en cuatro fechas, ya la cancha presenta un mal estado, pésimo estado, donde no se puede desarrollar buen fútbol. Podría ser si no le dan mantenimiento, Raúl. Claro, aunque esto no es excusa para, para, para el equipo de la visita, que fue por el estado. Puede llover, puede... Pero influye, evidentemente, influye, porque, este, jugar en ese tipo de canchas, pues, eh... Es malo para los dos. Es malo para los dos, evidentemente, es malo para los dos. Por más que el otro esté habituado a jugar ahí, a hacer sus entrenamientos, no se la conoce más, quizá tenga un plus a favor. Pero igual, en el desarrollo del partido, la cancha perjudica a ambos. Entonces, a mí me parece, ese es un tema irregular. ¿Cómo es que se dio visto bueno estos estadios? ¿Cómo es que la supervisión solamente está sujeta a la cancha, al gramado donde se juega, o también en las instalaciones que nosotros hemos demandado? Se dijo instalaciones, claro, ¿eh? Las instalaciones... Se habló de todo, ¿no? Lógico, que tiene que ver con los vestuarios, que tiene que ver con la comodidad para el espectador, la higiene, la seguridad. Me parece que eso no se está dando. Todavía no se está dando. No se está dando. O sea, se ha pasado por agua tibia, ya como que el campeonato tiene que empezar, y si no, y si sancionamos a esos estadios, ¿dónde juegan los equipos? Eso es como las leyes. Es un gran problema. Es un gran problema. Por eso nosotros decíamos. En Lima, van a tener que jugar. ¿Ah? Van a tener que jugar en Lima. Van a tener que jugar en Lima, y Lima no... Y Lima no... Y hasta cuánto va a aguantar la cancha del campo de... del Miguel Grau. Sí, hasta ahora no sé, porque estamos jugando con una intensidad. ¿Hasta cuánto va a aguantar el intensidad? ¿Hasta cuánto va a aguantar? Claro, es una gran interrogante también. Porque a la hora que se comienza a romper, Raúl, todos van a tener que jugar. Ahora, como localía, dices tú, saca ventaja porque conoce el campo, eso no es cierto tampoco. Cuando practicas, seguramente no practicas en la zona que está mala, o juegas alrededor porque sabes que está mal, pero en un partido, cuando se está jugando, cuando la bola va por donde tiene que ir, no escoges por donde no ir. Sí, sí, exacto. Sí, es verdad. Claro. Yo creo que aquí, como siempre, pues empezamos, se vocifera demasiado, se ponen alerta, que es lo que no se debe hacer, pero al final de cuentas se cae en lo mismo. Se cae en lo mismo, se da visto bueno a estadios que no reúnen las condiciones, y así se desarrolla el campeonato. Pasa con once. Pasa con once. Entonces, ese es el gran problema que tenemos nosotros en el país, infraestructura. Los clubes no son propietarios, los clubes alquilan los escenarios, y los escenarios son puestos a disposición de quien los alquila. Mira, ¿lo tomas o lo dejas? Sí, pues. Finalmente. Este estadio está bien. Sí, pero está bien, Raúl, pero no. Lo tomas o lo dejas. Perdón, pues son entidades que no son de los clubes, entiéndase. Los estadios son de la municipalidad, son del IPD o de los gobiernos regionales. Entonces, lamentablemente, esa es la verdad. No están destinados única y exclusivamente para que jueguen fútbol profesional. Consecuentemente, esto va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. Que los campos no estén en buen estado, claro, porque han tenido que ser utilizados para otras actividades. Entonces, la idea sería, lo ideal sería que en el futuro los clubes cuenten con su propio campo. Yo no digo estadios rimbombantes, pero sí con un escenario suficientemente incapacidad para poder albergar una cantidad regular de espectadores que le pueda dar lugar que jueguen como local. Claro que estoy soñando, ¿no? Para que se dé eso. Quizá algún día se pueda dar que los clubes, los equipos se dejen de ser equipos, se conviertan en clubes y posteriormente en grandes instituciones. Ahora, yo soy el idea y sigo manteniéndola. Aquí el Estado tiene que poner la mano. Para empezar, el fútbol es un adormecedor de las grandes dificultades que tiene un país, o me equivoco. No, es el opio del pueblo. El señor Kuchin que subió al avión para despedir a los jugadores cuando se llevan a Nueva Zelanda. Por eso ya está. Creo que con eso lo digo todo, ¿no? Así es. Clarísimo, clarísimo. Con su camiseta de Perú. Ale, porque todos somos peruanos. Por supuesto. Que tengamos de lado las cuestiones políticas que tienen que ver, que las vamos a tocar en un momento, porque ahí también hay movidas políticas muy fuertes. Pero, por supuesto. Pero, qué mayor prueba de que lo que tú dices es lo correcto, Raúl, que el propio presidente de la República se va de Palacio, de su domicilio, porque él vive acá cerca en San Quicilio, hasta el escalante de León, a la medianoche, porque León partió a la medianoche de acá de Lima, a agarrar el micro donde hablan las azafadas, donde habla el púrser, ¿no? Y desearle un buen viaje a los muchachos, ¿no? Claro. Por eso digo. Está una arenga, una arenga, un estímulo. Entonces, llegamos a la conclusión de que el fútbol es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo. Entonces, si es el opio del pueblo, es el adormecedor y nadie va a poder negar esto, todo el mundo se sube al carro, ganador, porque eso da réditos. Eso te pone tranquilidad a la población, ya se olvida que subió tal cosa, subió lo otro, o hay problemas muy graves en la interna política, se olvida donde todo eso. Ha ganado Perú, ha ganado el equipo tal, es peruano, y todo el mundo feliz y contento. Tú recuerdas, Raúl, en el gobierno militar, ganaba Perú, y al día siguiente un paquetazo, subía la gasolina, un gasolinazo, ¿te acuerdas? Así es. Y nadie reclamaba, ¿qué importa? Pero bueno, así era, pues. Pero cuando Perú no ganaba y subía, han habido algunas revueltas. Porque ahí se acuerda, la población nos acordaba. Y decía, oye, qué es imposible que suban las cosas, ¿no? Claro. Llegamos a esa conclusión. Sí, sí. Ahora, siendo eso un motivo de sosiego para los malos, para los peores males del Perú, el Estado, ¿por qué no provee, por ejemplo? No digo que se lo regale a los clubes, a los equipos que juegan fútbol profesional, sino que les dé la facilidad de poder contar con campo propio. El Estado tiene... Puede ser un promotor el Estado. Por supuesto, el Estado tiene que convertirse en promotor. Entonces, tú le concedes, en condición de usufructo por determinada cantidad de años, tú mantienes, lo pagas, mantienes la cancha, o probablemente en el futuro un estadio, entonces estás coadyuvando al crecimiento y al sostenimiento del fútbol, y no estaríamos viéndose estos problemas que tenemos de canchas, que van a seguir habiéndolo este año, ¿eh? Ya está, en un cancha mal estado que se jugó el partido de ayer allá en Ayacucho, el mal estado de las instalaciones internas del... Y el clima que no ayuda. ...de Guadalupe. No, no, hay una serie, y tantas cosas que se ven que los clubes tienen que pasar a Mari Morena para poder tener una cancha. Ahora, ustedes mencionaban, por ejemplo, el Estadio Miguel Grau. Pero, ¿hasta cuándo va a aguantar? ¿Hasta cuándo va a aguantar el trajín de tener un campo ad hoc para hacer fútbol profesional? Yo no sé si el Miguel Grau lo usan para otras cosas que no sea fútbol. Si fuese exclusivamente para los dos, tres partidos de fútbol que hay por semana, yo creo que podría aguantar. Pero si el Estadio Miguel Grau, la cancha, la usan también para otras cosas, si no aguantan eso. Eso ya depende de la región del Callao, porque ese estadio creo que es de la región del Callao, ¿no? Sí, claro, claro, claro. El Grau Bermuda se trajina, Fito. O sea, te aguanta, pero tienes que tener sus horas de mantenimiento, de reposo. Por eso es que, inclusive, en Cristal, cuando tienen los campos que tienen, usan campo número uno, el otro está descansando. Campo número dos, el otro está descansando. Y muchas veces hasta campo sintético, porque tienen que darle mantenimiento a los campos. Estamos hablando, por ejemplo, ahí solamente estamos hablando de los equipos profesionales, pero los clubes, vamos a llamarlo, los clubes tienen divisiones menores, se supone que tienen divisiones menores. Sí, se supone que las envían a sintético. A sintético. No, pero ¿dónde? Pocas instituciones tienen instalaciones propias. Pero claro, tú me dices sintético, está bien, pues sintético. Sintético o natural, igual. ¿Cuántas categorías tienen? Y también se gasta, hay que darle mantenimiento. No, ¿cuántas categorías tienen? Y si se van a dar abasto, tener un solo escenario para darle la facilidad. ¿La federación obligado a tener, Raúl? Pues no hay, no hay. Escucho, y la federación obligado, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Correcto. ¿No? ¿Y fútbol de... ¿Y fútbol de... Aparte del primer equipo. Y mujeres. Y mujeres. Para el próximo año obligatorio. Y futsal. ¿Dónde? ¿Y dónde van a entrenar? Y futsal también. ¿Dónde van a hacer las prácticas? Ah, ayer, por si acaso... Justo fuimos a practicar un poquito luego de que nos encontrábamos en el programa. Y Deportivo Municipal estaba entrenando en la cancha sintética del Polideportivo San Isidro. No, siempre lo hace, ¿eh? No, no, no. Pregunto, pero entrené en la cancha sintética. Eso es lo que me refería. No, sí. Yo lo he visto el año pasado. Tenía que pasar entrenando ahí en el sintético. Bueno, pero es que si no hay, pues, campos deportivos. Ahora, hay sintéticos y sintéticos. Así es. Así que tampoco, tampoco se satanice la cancha sintética. No, 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 no. Simplemente, yo comenté, estamos las primeras notas del programa. No contestan los jugadores del Real Garcilaso. Están por viajar. Pero está Rolando Cajadillo nuevamente con otro jefe de equipo de esta victoria. 2 a 0 de Real Garcilaso en Copa Libertadores contra Santos de Brasil. Muy bien, vamos a dialogar entonces con don Rolando Cajadillo, jefe de equipo Real Garcilaso. Primero las felicitaciones porque ha sacado bien el nombre de Perú. Ha ganado 2 a 0 a Santos de Brasil. Y ahora está, bueno, es buen inicio la Copa Libertadores de América. Hay que ver qué pasa en el futuro. Señores Cajadillo, ¿cómo está? Bienvenido a Super Deporte. ¿Qué pasó? ¿El chamán? Se cortó, pues, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si la retomamos. Están en viaje. Está por viajar en una hora a Lima y de ahí viajan Jauja, luego Huancayo. Sí, porque el domingo tiene que jugar con... No, el sábado, ¿no? Ah, el sábado. Por eso que se dejaban de era que era casi inhumano el tema porque estaban jugando justo exactamente a las 48 horas y un poquito más el partido después de la Copa Libertadores de América. No, el día de ayer. Esto de fútbol descentralizado verdaderamente honora el nombre, ¿eh? Porque estás por todos lados, arriba, abajo, altura, nivel de costa, calor. O sea, es un campeonato bien dificultoso a nivel mundial. De los 16 equipos, 8 son de altura. Bueno, pues, ahí está. No, pero los traslados, muchas veces de un lado a otro, los que van del norte hacia el sur. Y ese es un tema. Para un deportista, y acá está el profesor también, este... Ronald Amoretti. Sí, Ronald. Este... Es... Hay que... O sea, el que va a hacer vida, vida, el famoso entrenamiento invisible, ¿no? Que no se cuida. Le va a pasar factura, pues, lesiones, de repente, ¿qué te digo? Una serie de cosas. Porque estamos hablando de que si una... Son 4 o 5 partidos parejos a nivel de costa y 4 o 5 partidos a nivel de altura. Entonces uno puede practicar, pero es un electrocardiograma. Subes, bajas, te mantienes. O sea, es bien complicado. El problema no solamente es la geografía en el país, que desde luego tenemos una geografía generosa en la naturaleza, que no es bien aprovechada por nosotros, es muy diferente, porque turísticamente la geografía que tiene Perú tendría que ser aprovechada de otra manera para dar lugar a esa industria sin chimenea, que es el turismo, y podríamos ganar muchas divisas. Pero eso es otro tema. Ahora, eso es natural, eso no podemos cambiar nosotros, la costa, la sierra y la selva. El tema es la comunicación. El tema es de comunicación. El tema es de fluidez. Por ejemplo, los traslados, los aeropuertos que deben haber en todas partes del Perú para dar lugar a una mayor facilidad de traslado, que aliviaría un poco este problema que se tiene en estos momentos. Bueno, vamos a conversar con el señor Escajadillo, que está justamente en el aeropuerto allá en el Cusco, ¿no? Porque van a viajar a Lima. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Escajadillo? Buenos días. Muy buenos días. Se llama a mí. Para mí es un gusto, un placer, y efectivamente tienes mucha razón. Ahorita un poco atareado por el tema de que ya estamos en camino hacia el aeropuerto. Camino hacia el aeropuerto. Bueno, no han festejado ayer, me imagino, tranquilos. Han festejado ahí el jolgorio propio de haber ganado el partido, pero todos a descansar temprano. Bueno, efectivamente sí, mesuradamente. De alguna forma, para nosotros tenemos que tomarlo con calma. Y es el primer partido. Es importante ganar a un equipo grande con mucha historia como Santos de Brasil. Reconforta bastante. Y como le dije en la entrevista anterior, tendría que ser el punto de quiebre a partir de ese momento para adelante, ¿no? Efectivamente. Oiga, buena recaudación. Veíamos a través de las imágenes de la televisión, pocos claros en el estadio Garcilaso. ¿Qué cantidad de gente llegó ayer al estadio? Bueno, sí, efectivamente, casi un lleno total, excepto el aforo que no se permite, que es el 10% de todo el aforo. Y bueno, te lo comenté también en la entrevista anterior, que iba a ser una fiesta, que iba de alguna forma a marcar un hito en la historia del fútbol cusqueño, porque se jugaba, o sea, había muchos aspectos o muchos ingredientes que ayudaban a que esto sea una fiesta. Por el tema de la reinauguración de la luz artificial, que lamentablemente nosotros no habíamos jugado Copa Libertadores ni Copa Sudamericana por un tema, por ese tema precisamente de la luz. Y pues era un motivo muy importante, un motivo para que la gente pueda asistir a ver un espectáculo. Y esos ingredientes finalmente dieron su fruto para que tenga ese marco, no solo eso, sino que se redondió y la gente salió feliz, ¿no? Claro, feliz por el resultado, obviamente, ganarle a Santos de Brasil y su primera participación en Copa Libertadores de América este año para Cusco, para todo el Perú, es gratificante. Ahora, ¿ustedes viajan, vienen de allá de... en una hora se embarcan para Lima, señores Cajadillo? Exactamente, nuestro vuelo está saliendo a las 11 y 14 de aquí de Cusco, y como yo le dije también en el anterior programa, pues es lamentable, ¿no?, que se maneje así de esta manera nuestro campeonato. Nosotros que ayer, usted escuchaba en las olas, en la tribuna, decían Perú, 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 y realmente eso era como que emocionaba bastante porque éramos el representante de nuestro país. Pero sin embargo, nuestros mismos compatriotas hoy nos tienen que hacer... Esos chicos, miren, han descansado bien y ya están ya alistándose para ir a... para hacer un viaje de tres tramos, que es Cusco-Lima, Lima-Jauja y por carretera de Jauja-Huancayo. Bueno, lo dije también, es inhumano, no me parece correcto, no es lo que... lo idóneo, pero sin embargo, son cosas que se tienen que corregir, que algunas personas tienen que entender y algunas personas tienen que tener un poquito de criterio para poder hacer este tipo de... para poder programar así de esta manera, ¿no? Bueno, ojalá que esto mejore. Hay todo que tiene que corregir, hay muchas cosas que corregir en nuestro campeonato, en nuestro fútbol en sí. Ahora, esta respuesta del público ayer en el Estadio Garcilaso realmente es un espaldarazo a Real Garcilaso que a diferencia de Cienciano, y usted lo sabe, Rolando, no goza pues de la totalidad del linchaje este... allá en el Cusco. Evidentemente, cuando está representando al Cusco y la gente responde. Esto le da a ustedes un índice de que en el futuro la gente se puede identificar tanto así como con Cienciano, que está en Segunda División, como Real Garcilaso, que está sacando la cara por el Cusco. Bueno, gracias por la pregunta. Este... Bueno, al respecto yo... le puedo informar que no es así de alguna forma. El 2017 ha crecido enormemente nuestra... nuestra... el aforo a nuestros partidos y también este año, usted en esas dos primeras fechas que hemos jugado con Municipal y con Medlar, también ha crecido el... este... la hinchada o los seguidores de Real Garcilaso y... y esa... yo veo, yo noto un crecimiento enorme y... y pues... lo que ha pasado ayer marca un hito y marca un... de alguna forma esa... esa tendencia ascendente, ¿no? en lo que estamos trabajando y lo que se está haciendo aquí en Cusco. Ojalá, ojalá que siga creciendo ese fervor, ese fervor de la gente cusqueña no solamente por alentar al tradicional Cienciano, sino también a Real Garcilaso que hoy día está sacando la cara y lo hace bien, ha debutado bien en la Copa Libertadores de América y de esperar que los resultados que vienen también sean... se sean auspiciosos. Muy bien, don Rolando Escajadillo, una cosa que ya antes de terminar... terminar... ha terminado el partido, ha sido duro evidentemente porque es un partido internacional, mucha adrenalina, se juega a veces a la... a la... a la... a la orilla del... del precipicio, por decirlo de alguna manera ¿Algún jugador lesionado o todos están de buena salud? Bueno, al respeto, con la satisfacción, la... la gracia de Dios, todos están bien eh... pero sin embargo, pues... eh... este viajecito nos va a costar y... bueno, hay que darle vuelta a la página eh... y lo más importante aún y el cual yo me siento orgulloso de este gran grupo, de este... de estos... de estos muchachos me siento orgulloso de... de... de mi tierra porque quien le habla es cusqueño y... y... y lo que ha pasado el día de ayer ha marcado una... un... un... un día o un día hermoso en la historia de Real Garcilaso Muy bien, entonces ¿en cuánto tiempo están llegando a Lima? eh... probablemente una hora diez una hora diez, ¿a qué hora sale el vuelo de allá? de Cusco once y catorce once y catorce doce y... media más o menos están aquí en Lima muy bien, don Ronaldo de Cajadillo muchas gracias y felicitaciones por esta victoria del Real Garcilaso de Cusco un abrazo, muchas gracias muy bien, ahí está está contento, pero... como no van a estar contentos, ¿no? sí, pero... al Santos al Santos claro que... si nosotros vamos al análisis global este... Santos no hay tuvo lo suyo pudo haber hecho descuentos y... pero... la altura es la altura después de todo, ¿ah? ¿no? ¿qué dice Ronald? no, la altura es la altura ahora la altura te da ventaja para el que está allá pero cuando el que está allá a Baja Lima también tiene sus problemas más le afecta al que sube los tobillos se les hichan a los jugadores no es tan fácil, tampoco no creas que... la cantidad de oxígeno que está aquí abajo es diferente que está allá así que siempre hay desventaja ahora, en el caso de nuestra... no es nuestra geografía solamente sino también son los climas, ¿no? porque puede estar en altura y cuando estás en altura estás bajo cero y cuando estás en la costa estás 35 con estadio y público jugar en altura Ronald jugar en altura con sol te mata bueno, sí por supuesto pero... te desgasta te desgasta mucho más ayer también los jugadores del Garcelazo tenían la motivación de que los estaban viendo por la cadena Fox en todo el mundo entonces eso es una motivación para... para el jugador eso es la vitrina sí, la vitrina el Santos no hizo mal partido sino que bueno Garcelo también hizo lo suyo y acá está pasando más o menos un fenómeno similar al que tuvo en su inicio Roberto Mosquera con el Wilsterman en Cochabamba al inicio le estaba mal en el torneo local iba ganando en Copa Libertadores al que avanzó, avanzó, avanzó aquí ese triunfo como que le da un respiro a Oscar Ibáñez porque ya estaba él en la cuerda floja incluso ya lo habían bolseado yo no sé cómo porque al final nunca salió él sigue al frente del... pero nosotros también dijimos acá de que no era aconsejable sacarlo cuando tenían un partido que se venía internacional no, no era aconsejable pero también han sacado a Viera del Bois cinco partidos había ganado dos perdido tres al LEP lo sacaron a tres fechas bueno y claro y ahora está el nuevo de... Cisneros Cisneros que ha ganado dos partidos este... consecutivos seguidos pero ya eso a veces también con tres partidos con cuatro partidos no es como para ver a menos que se vean cosas ya muy 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 marcadas muy marcadas pero hay cosas disculpa hay cosas que son importantes no es que te puedas jugar tú dos partidos y te tienes que ir esa de los dos partidos que los pierdes es consecuencia de la pretemporada si trabajaste mal durante la pretemporada el resultado se te va ahí no puede venir con el pretexto de decir recién comienzo el campeonato vamos a ir creciendo y cuando crece ya tienes tres partidos perdidos cuando uno hace la pretemporada tiene que entrar de frente al torneo a ganarlo o a mostrar que su equipo ni está duro eso quiere decir planificación Ronald cuando planificas bien al margen de planificación se tiene que tener capacidad para el cumplimiento de los objetivos porque yo no puedo entrar a un campeonato para pensar que en dos partidos yo puedo este el equipo va a mejorar bajo tu criterio entonces Deportivo Municipal no debería estar con técnico porque ya tiene cinco fichas se perdió cuatro eso depende del manejo direccional el dirigente confía y cree que Rivera le puede dar un poco más de lo que tiene entonces lo apoya mira San Paoli perdió pues catorce y se le mantuvo entonces ahora el resultado de lo que se tiene que ver si el equipo tiene una forma de juego y en razón de la forma hay un progreso entonces hay equipos que están jugando y están jugando a tres hurras vamos muchachos la casa se respeta y por ahí te da un resultado y el resultado para la falta de experiencia de alguno dirigente piensa que no importa que se juegue mal lo que se tiene que hacer es ganar y después cuando saca la cabeza una copa internacional te ves que no le puedes ganar a nadie eso que acabas de mencionar Ronald de que si tiene forma de juego si hay algo entonces sí 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 se puede esperar si uno es este evalúa y es paciente pero cuando ves que no hay ni lo uno ni lo otro ahí sí se vuelve preocupante claro claro que por supuesto pero lo que se tiene que tener es una idea real de lo que es la historia de cada institución yo por ejemplo veo a una alianza que juega como uruguayo no es la alianza que nosotros hemos visto entonces tú entras a un equipo donde tienes que respetar la historia y buscar gente capaz con el aumento del pero usted cree que con la historia de alianza ayer hubiese podido tener una historia diferente con los resultados pero si con la historia de alianza como la historia no juega pero si juega el estilo teniendo la pelota era mucho más fácil que no tener y tirarla yo te digo una cosa donde solamente corre un delantero ¿cómo vas a jugar con un delantero? estás del local y necesitas ganar Hober se sacrificó metiéndolo de punta pero te das cuenta que tampoco se necesita ser muy grande y muy potente pero Bengochea lo mandó a Hober a hacer ese trabajo porque Bengochea conociendo sus limitaciones dijo yo no voy a salir a buscar el partido que ellos vengan a buscar el partido y dijo voy a morir en el 0-0 así es claro son ideas primero de no perder el partido así es pero casi lo pierde no y también lo puede haber ganado si Hober había dado el pase en vez de patear no hubiera podido ganar pero son cosas del fútbol a lo que voy es más cerca estuvo del triunfo Boca dos tiros al palo y nunca propuso alianza alianza defendía con 10 en su cancha claro porque no tiene con quién salir ahora el partido con la U creo que Quevedo fue un chico que comenzó a romper muy bien las líneas y Quevedo pues hoy era el gran apoyo de este chico bueno cuando uno sale a proponer y sale digamos vamos a vamos a defender vamos a ir por el 0-0 dos cosas te pasan o empatas o pierdes y ayer pudo haber perdido alianza porque la jugada esa la última que hizo este Tevez que choca en el palo imagínate y ahí ya uno no claro hubiera entrado ya uno está estuvo mucho más cerca estuvo mucho más cerca Boca Juniors el fútbol se dio la gran oportunidad tuvo que lamentablemente Hober no vio la llegada de Cachito y ahí se termina el partido y no que era mejor alianza porque el fútbol es así entonces no se gana por puntos se gana por goles claro lo que nosotros queremos que nos entiendan también que no estamos haciendo una crítica estamos haciendo un comentario por experiencia de lo que se ha visto de lo que se ha visto cuando entramos a la imaginación de creer él quiso Becochea quiso y se le ocurrió y esto ya no sé que tiene la mente de Becochea pero lo que se vio y es este para analizarlo no es cuestión de ya este partido de Boca pasó y hay que pasar la página no el mejor partido es cuando tú analizas la página pasada entonces para eso tienes que tener tú un equipo con un criterio para ver en qué parte se cometió el error a la propuesta del técnico claro y si yo no tengo una propuesta más que decir muchachos no podemos perder entonces el próximo partido no tengo que corregir hay algo hay algo que que cambió sustancialmente el desempeño de Alianza Lima ayer cuando hizo ingresar a Ascues ustedes lo vieron Alianza Lima se vio más ofensivo porque este Ascues tiene llegada es fuerte por supuesto entonces cambió la historia Alianza Lima eso fue lo que eso fue lo que planificó Bingochea claro seguramente avanzar un poco el segundo tiempo y meterla con el equipo rival más cansado de repente puede ser eso no sé eso está cuando tú eres más ofensivo pero Boca tiene un partido importante el lunes evidentemente el cambio que hizo Ascues le dio resultado se hizo más ofensivo a Alianza Lima preocupó más a Boca Junior preocupó más a Boca Junior y entonces creo que eso es saludable ahora lo que dice Fito puede ser cierto puede ser una estrategia elaborada por Bingochea que lo pensó de esa manera hay que recorrer una cosa Raúl perdón le dio resultado le dio resultado porque el impacto para Alianza Lima si bien es cierto no ha sido una victoria pero complica cuando vaya es mejor no perder que es mejor empatar que no perder que perder no solamente entonces obviamente tú optas por el empate pero el empate local por favor no sirve para nada efectivamente el empate es relativo el empate como local es relativo se debió ganar va a depender si gana de visita claro se debió ganar el partido Palmeiras ha ganado al Junior de visita claro estamos hablando de que lo que yo quiero lo que yo quiero decir es que no puedo satanizar el resultado definitivamente ya está afuera no porque el empate después de todo no es bueno definitivamente no es bueno el empate pero tampoco es fatalista porque un empate todavía lo mantiene en vivo lo mantiene vivo y ahora hay que buscar allá cuando se juegue en la bombolera ganar es que ahí no hay que ganar el partido ganar el partido para clasificar un detalle por favor hay que ganarlos también de local correcto viene Junior y viene Palmeiras tiene que ganar local un detalle lo que siempre se ha dicho que la localía se respeta para poder clasificar ganas tu punto de local tienes que ganar como local ganas tu punto de local y rasca un punto de visita y ahí clasifican yo solamente quería contar lo siguiente ya está hablado de Ascues Ascues no venía a jugar un mes y medio Raúl está parado y evidentemente venía una lesión yo entiendo que el hacerlo jugar vamos a meritar que ya está bien porque si no no iba a jugar está claro pero que era un riesgo hacerlo arrancar pero según un partido de Copa Libertadores después que no está haciendo fútbol casi un mes si lo está haciendo es un proceso de recuperación que es distinto el entrenamiento es totalmente distinto a un partido oficial esto por un lado lo otro de Alianza yo estoy coincido con todos o por la mayoría Alianza jugó a no perder y entonces ayer pudo también ganar con esa opción pero son cosas del fútbol como también puso perder con las opciones que tuvo al final con los palos y lo que tú dices este Ronald yo creo que va de la mano el señor Bengochea va a tener que revisar su partido como lo planteó y ver la alternativa distinta yo solamente te hago una una acotación el año pasado cuando Alianza jugó el torneo tuvo un estilo que estaba definido de local no lo varió casi nunca tú crees a pesar que la copa es distinto los rivales son mucho más fuertes que va a cambiar el estilo va a preparar algo diferente yo he visto 25 partidos de local Alianza Lima no ha cambiado su filosofía entonces tú crees que lo va a cambiar ahora cuando juegue con Palmeiras o cuando juegue con Junio de Barranquilla esa es la filosofía de Bengochea no es la no es Alianza no es Alianza yo hablo del planteamiento de Bengochea no que Alianza fue así y ahora ahora también hay un tema el entrenador conoce su grupo conoce sus limitaciones conoce al rival y sabe cómo tiene que salir tú no puedes salir a regalarte tampoco claro nosotros lo vemos con más facilidad por supuesto pero este el caso de que cuando se dice este Ascue no juega hace mes y medio Ascue no está sentado Ascue está trabajando todo el tiempo Ascue está haciendo fútbol de práctica en todo lo que Ascue puede perder es la condición física para ir y venir Ascue se sintió su presencia porque Ascue no vino a recoger pelota desde atrás Ascue se mantuvo entre la mitad de la cancha pero Ronald eso de que pierde eso uno cuando uno entrena y estás entrenando con el grupo y haces partido de práctica con el grupo y estás en la banca es porque estás apto para jugar por supuesto entonces no hay excusa o sea que esté jugando o no esté jugando está en el grupo está haciendo todo lo que el grupo hace para poder jugar el partido simplemente también el entrenador puede tenerlo en la banca estratégicamente para meterlo en el momento preciso y si no es así el jugador tiene que estar apto ahora yo me he dado cuenta de un detalle al menos siempre he estado en la época que jugaba a mí me decían en la banca estate listo los zapatos listos las medias listas las canilleras listas ahí he visto yo que los jugadores recién se comienzan a meter la canillera se comienzan a amarrar a poner los polos esa es pérdida de tiempo entonces cuando el entrenador te llama es para que tú ya estés listo a hacer el calentamiento y ingresar no lo haces ya estás perdiendo ya estás perdiendo minutos de juego que también puede ser un problema digamos te quiero hacer una pregunta ¿Butrón estaba lesionado de antes del partido? yo la verdad te digo para mí para mí yo lo vi y yo creo que ya estaba arrastrando algo la pubalgia creo no lo he visto de cerca pero por la forma creo que podría ser pubalgia y eso eso tiene para buen rato porque la única forma de mejorarse de eso es con descansando descanso descanso absoluto inclusive hasta en tu vida privada para los poco entendidos pubalgia ¿qué cosa es pubalgia? en la parte fúbica ahí se produce la lesión es una lesión de tejido es una lesión de tejido un relajamiento de tejido claro claro que sí y eso proviene por qué por esfuerzo mal calentamiento mal calentamiento mal calentamiento mal calentamiento y a los 41 años es más difícil recuperarse a eso quería llegar a eso quería llegar y la recuperación mira yo te digo una cosa Raúl además eso se da más ya en jugadores en cualquiera puede pasar no no Raúl cualquiera acá tuvo Diego bueno pero vamos a la recuperación déjeme terminar la recuperación más rápida no es que quiero decir simplemente era que acá en el Perú tuvo esa lesión Diego Gross que estuvo cuando llegó Cantoro la primera vez acá a Perú a jugar y tuvo pubalgia el chico tenía en esa época 25 años aproximadamente o sea que no hay edad no hay edad definitivamente no hay edad y estuvo en recuperación casi 45 días en el básquetbol se da en el atletismo fue a tratar a Argentina y luego regresó por eso es importante señores inclusive los que hacemos deporte que somos mayores el calentamiento el calentamiento es pero importantísimo ustedes ven en Europa que los jugadores salen y salen de frente pero no saben pues que ya han sido masajeados con esas famosas cremas que entran hasta el hueso entonces claro son cremas son cremas bien profundas calientan calientan profundamente sebo culebra eso también funcionaría en Iquitos creo yo no pregunto pues porque sebo culebra hay un trabajo precompetitivo que se hace muy serio debajo de los cada tribuna hay campos especiales y ahí están ahí se están haciendo los cambios de dirección normalmente la pubalgia ocurre por mal calentamiento un cambio de ritmo un cambio de dirección pero ya está determinado que fue pubalgia la que tiene no 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 yo estoy escuchando el doctor especulando o sea no tampoco no 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 chamán chamán podría ser todavía no se sabe el día de médico ahora hay un detalle pero más que todo salió por seguridad porque si claro él quería se veía en la cara de él seguir jugando el partido porque ya cuando sintió el tirón cualquier otro o cualquier otro dice pero él quería seguir todavía en la brega no tuvo ni auxilio de los compañeros porque él tuvo que volver a sacar con el pie cuando así es claro y eso es peligrosísimo pero hay una cosa Ronald lo importante que es que haya una buena comunicación entre el jugador y el entrenador entre el jugador y el médico porque no sabemos si lo han infiltrado o no porque te pueden haber infiltrado pero de repente pasas ese bache y te lesionas más o sea ojo el esconder una lesión y no ser honesto contigo mismo con tus compañeros y con tu técnico con tu doctor las cosas se agravan las cosas se agravan pero hay muchos jugadores ya que ya saben que el infiltrarse es muy dañino para su vida profesional así que fácilmente no se dejan así que el partido el gran partido no se dejan se quemó un cambio a los veintitantos minutos bueno yo pienso que es una decisión que la toma el jugador y también bueno hay una trilogía la dirección técnica y el médico pues si es un jugador que mira si a este lo infiltro y el mismo lo admite quiero jugar el partido porque ese se considera no solamente necesario sino imprescindible hay jugadores que son necesarios pues en un partido claro pero el médico tiene que ser responsable porque ¿cuántos jugadores? el jugador no se infiltra solo no no el jugador no se infiltra solo por lo menos el médico por lo menos el médico el médico claro y también con intervención del comando técnico por supuesto porque tú lo necesitas entonces pero es una decisión que la tiene que tomar el médico porque el médico tiene que aconsejar no es aconsejable porque te puede romper peor peor puede romper ¿cierto? claro si tú lo haces es tu responsabilidad es necesaria tu participación es necesaria tu participación tampoco es que el jugador decida que hacer con algo que el médico ve que no debe hacer yo como médico a mí el paciente me pide algo que no es correcto yo no lo hago y punto así siempre el médico puede seguir en determinado momento donde digamos hay un margen de manejo pero en ciertas cosas si no pues entonces para que sea la ética profesional el médico el médico lo dice que tenemos que ir a una pausa muy médica por supuesto y retornamos día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en UAP punto edu punto P Amigo miembro de nuestra gloriosa Fuerzas Armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CEPRE UAP y la universidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio ¿qué estás esperando? ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple W punto alaspe punto P tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las Peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior Alas Peruanas Calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro Alas Peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNV lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase enllante y desenllante atendemos las veinticuatro horas Tecni Vida productos médicos y clínicos hospitalarios en general Tecni Vida también realiza obras sociales amigo deportista que usted tiene algún problema falta silla de ruedas cama clínica cama ortopédica Tecni Vida le regala le da la gran oportunidad porque también Tecni Vida hace obras sociales esto va a los amigos deportistas y también extendidos sus familiares más cercanos Tecni Vida tiene la oportunidad de darle una mejor condición de vida a todos ustedes amigos deportistas para ello solicítenlo llamen al teléfono treinta y dos ochenta y uno siete veintitrés cincuenta y nueve veinticuatro tres cincuenta y uno o al teléfono de nuestra emisora cuatro cuarenta cincuenta y siete noventa super deporte y tecni Vida en ayuda del deportista peruano macro sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento macro sport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos en avenida república de colombia ciento setenta y cuatro san isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macro sport punto p y nuestra web triple w punto macro sport punto p bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es faladrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 bendición que te cuida y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformará apuntar más alto nunca está de más con marketing computación secretaria de contabilidad ganarás ganarás y más el mejor instituto del perú y si más las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al cobillo y así el pie tiene más firmeza vente exclusiva de vendas netzel en boticas inca parma joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del perú Pedro Paulet amigo amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes La 9.07 minutos son 9.07 minutos vamos hasta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y estamos con el doctor Hugo Dutúrguro presidente de esta organización ¿Cómo está doctor Dutúrguro? Buenos días Buenos días mi querido Raúl ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escucharte bien, de igual manera aquí hay algo que nos preocupa doctor Dutúrguro son los estados de los campos donde se está jugando el fútbol profesional por ejemplo ayer el campo Guanta donde jugó Cristal y que perdió su partido no ofrecía muy buenas condiciones ¿Cómo es que se ha dado luz verde a estos escenarios que todavía no presentan vamos a decir lo mejor de lo mejor para desarrollar fútbol profesional? Mi querido Raúl efectivamente el estadio de ayer a mí también me causó una no sorpresa sino un momento desagradable era estaba en muy malas condiciones este es un tema que lo estamos coordinando con la comisión de estadios la comisión de estadios no solamente tiene como función autorizar el inicio del campeonato con los campos adecuados sino que se mantengan en el tiempo ¿Correcto? Aunque y esto no es de brindar responsabilidad de ninguna manera de mi estilo pero aunque no soy parte de la comisión ¿Correcto? Pero sí me voy a comunicar con ellos estamos en coordinaciones para ver en qué se puede apoyar para ir mejorando esto definitivamente ¿No? Se ha hecho un avance un intento al principio creo que se ha avanzado algo pero hay que seguir en el camino hay que seguir en el esfuerzo ¿No? Doctor ¿Cómo le va? Buenos días Mi consulta es la siguiente también en el tema de los campos y también no solamente en el tema de campo de juego en otro escenario nos han comentado porque cuando hablamos del estadio que yo sé que no es propiedad pues de los clubes en el 90% Yo cuando me refiero a campos igual que tú me refiero a campos y estadios también hay déficit en estadios hubo un tema que se quejó universitario el otro día de los baños del estadio Guadalupe Claro Si te das cuenta lamentablemente estás hablando de estadios que son que han tenido que ser puestos alternativamente por cuando los estadios principales de esos equipos están en una en remodelación por parte del Estado ¿No? Estamos hablando del estadio Cuterbo que que comerciantes ha visto obligado a ir a Guadalupe y estamos hablando del estadio Guanta que 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 Ayacucho ha tenido que ir a a Guanta porque el de Guamanga está en remodelación por el parte del IPE ¿No? Pero eso no exime son definitivamente saludo la pregunta y y yo esa preocupación que tengo que estamos digamos encontrando el momento el tiempo lo antes posible para poder colaborar en esto ¿No? y y y ver de qué manera se pueden resolver estos y se lo digo quiero ir a visitarlos aunque no es mi función visitarlos como te digo no soy parte pero como presidente de la asociación no 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 estoy impedido hacerlo al contrario quiero ir personalmente a visitarlos y ver ¿No? qué cosas de estas están corrigiendo ¿No? Porque se supone que bueno ahora la federación que ha dado ciertas normas y exigencias son para cumplirlas porque digamos o se hace o no se hace porque si es así me parece no solamente una falta de respeto en cuanto a los jugadores a los clubes sino al público me han hablado inclusive hasta de los baños que era un desastre entonces ¿Cómo pueden pagar una entrada para encontrar a una persona que va a estar a sentarse paga su localidad en occidente oriente popular y va a un baño que ni siquiera está en buenas condiciones eso me parece una falta de respeto total No le puedo decir lo contrario mi querido señor Ahora doctor ya son cinco fechas que han pasado del campeonato ¿Cuál es el balance que usted hace en su condición de presidente de la asociación? Bueno yo creo que estamos en una etapa de cambios correcto de todo orden dentro de ellos son los estadios tenemos que seguir mejorando hay exigencias han habido más exigencias que en el año pasado pero creo que los clubes están y deben hacer un mayor esfuerzo todavía por preocuparse y mantener el estadio eso es un tema que me preocupa mucho correcto respecto al campeonato en sí se ha ido bien dentro de los horarios dentro de las programaciones salvo el reclamo de UTC perdón contra UTC por la primera fecha que era una consecuencia de las exigencias no han habido yo creo que por esa línea vamos bien en la programación de los partidos los horarios respetando los horarios que tengan que jugar canchas sintéticas canchas de altura ¿no? donde están haciendo esfuerzo los clubes donde están haciendo esfuerzo la televisión yo creo que vamos bien por ese lado ¿no? Ahora bueno usted mira el panorama del campeonato de esa forma yo ahora quiero llevarlo a otro el tema institucional ¿cómo siente usted en estos momentos su mandato al frente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional cuando evidentemente quien está maneja los hilos definitivamente es la Federación de Fútbol? para ver son preguntas que a ustedes les gustan hacerlas y la verdad que yo me siento muy bien muy tranquilo porque estamos trabajando de la mano con la Federación ¿correcto? quien organiza el campeonato es la Asociación Deportiva y Fútbol Profesional ¿correcto? y nosotros estamos en un cambio interno de modernización de adecuamiento en la asociación como institución para dentro de una modernización una profesionalización como lo he dicho desde el primer momento ustedes lo saben cuando me entrevistaron y estaban en las elecciones o sea no son palabras nuevas para continuar pues con el manejo del campeonato como se ha venido históricamente pero hay que estar preparados para ello la Federación ha venido tomando las decisiones finales en cuanto al campeonato en el último año en los últimos 20 años ha sido así toda la vida las bases al final del día las aprobaba la Federación el tema del control económico si lo tomó a partir del año pasado lo es algo que nació en la asociación y creo que particularmente históricamente en la fin segunda ¿no? me parece bien el tema de licencias es un tema de que viene disposiciones a nivel mundial ¿no? hay licencias a nivel con Nebol también yo creo que estamos bien o sea acá no se trata básicamente con el respeto a la palabra de quién tiene los hilos o quién tiene los hilos es un trabajo en equipo yo creo que hay buena comunicación con la Federación se lo pueden preguntar a ellos creo que estamos satisfechos ambas partes por lo que casi cada uno y llevando el fútbol en la misma línea a donde debe de ir ¿correcto? el espectáculo que ha habido ayer por el partido de Alianza ha sido muy bueno al margen de resultados me hubiera gustado quedarme Alianza como me hubiera gustado quedarme cualquier otro club ¿no? yo tengo una ventaja frente a muchos dirigentes y muchos amigos periodistas no soy hincha de ningún equipo y me apasiona el fútbol difícil de encontrar pero es una realidad ¿no? con lo cual me gustó mucho aquí no obviamente y felicito el triunfo de Arcilaso ¿no? el estado estaba precioso yo creo que en esa línea y en esa meta estamos trabajando todos ¿no? todos los incluyo ustedes también porque colaboran con comentarios ¿correcto? doctor Oturburo en la línea de lo que usted está diciendo tenemos entendido de que la federación anunció que se había formado una comisión para ver todos los relativos ¿esta comisión sigue trabajando formalmente o ya se desactivó ¿en qué quedó eso? no no, no, no esa comisión sigue trabajando tal vez en silencio en su momento la comisión comunicará los avances ¿correcto? en donde somos parte y aportando lo que se tenga que aportar para las mejoras y el cambio del fútbol profesional en el Perú ¿correcto? ya se vilumbra que digamos ustedes van a llegar a un final me imagino que al final habrá un informe habrá alguna exposición algo sobre lo que han trabajado ¿no? sí, obviamente como debe ser doctor Oturburo en el tema económico interno la asociación está manejando igual como un presupuesto yo le pregunto esto porque por ejemplo ya no vemos activa la página web de la asociación no, el tema en la página mi querido Raulito el tema en la página web no, el tema económico somos totalmente no tiene por qué ser de otra manera ¿correcto? y aparte la federación lo maneja está en esa línea y no tiene por qué ser de otra manera en el tema en la página web nosotros lamentablemente heredamos y esto no no es que porque le heredamos la verdad no una feliz gestión en la página web de los años anteriores ¿correcto? pero con lo cual nosotros ya hemos incorporado una persona al área de comunicaciones que es por destacar la página web que la está reestructurando debe ser lanzada en cualquier momento si no es hoy día mañana pasó mañana como ha sido históricamente y mejorada aún inclusive va a haber que hay un yo estoy satisfecho porque claro me hubiera gustado que ya esté ¿correcto? pero a veces hay temas técnicos que lo impiden justamente tuvimos una larga reunión con todo el equipo y como se llama en cualquier momento va a estar lanzada con cosas nuevas no en comparación a lo que era el año pasado sino en comparación a lo que era el 2015 inclusive ¿correcto? la verdad que yo estoy bastante contento con lo que se está haciendo no por el momento porque me hubiera gustado que esté lanzada pero en cualquier momento va a estar al aire y un detalle más solamente hay colegas ayer que estuve la oportunidad de ir al partido de Alianza Lima que enfrentó a Boca que me preguntaba o me hicieron la consulta igual si es que la asociación sigue acreditando a los periodistas ¿va a hacer otro carnet también la asociación? sí sigue acreditando eso que está viendo eso es el inciso no veo más bien cualquier problema que nos llamen sí por supuesto que sí muy bien doctor Luturo como siempre muy gentil de su parte de haber estado con nosotros ya estaremos molestando en cualquier momento para mí no es ninguna molestia para mí con ustedes es una buena forma de empezar la mañana como con cualquier otro colega siempre hay discrepancias que ayudan creo yo al final del día ¿no? pero nada encantado encantado también muy bien un abrazo doctor Luturo 9 con 18 minutos son las 9 con 18 minutos carraspera ¿no? y esto de la carraspera bien este a veces uno el aspirar mucho el aire acondicionado también trae problemas ¿no? otros son se quejan de los buses estos del metro de Lima que no tiene aire acondicionado con el calor intenso que estaba haciendo en estos últimos días en la capital entonces sí preocupa la verdad para aquellos que a diario tienen que utilizar pues estos medios de locomoción una sauna una sauna soportar además los olores que lógicamente este fluye pues de cada de cada usuario ¿no? pues lógico transpira mistura y todo eso te llega a crear una conmoción en el interno de un de un bus señor alcalde de Lima don Lucho Castañeda póngale es tiempo pues que usted reaccione claro como usted no viaja en bus no sabe los problemas que vive la gente la gente padece padece no lo hemos escuchado ahí la gente transpirando ahí dentro del bus transpirando y soportando los malos olores hay uno que ni se baña seguro pero imagínense ustedes no se necesita no bañarse Raúl con el calor que hace una persona se puede bañar y a la media hora está sudando yo digo agrego eso ah no se agrega lo que es peor pero imagínense ustedes pues soportar eso lo que pasa es que acá se tiene la idea de que tener aire acondicionado en un carro es un lujo no es un lujo no es que va a ser hay dos temas uno es el tema de salud que es un aire puro claro que si y dos ahora acá en la ciudad es un tema de seguridad ya no tienes que bajar las lunas va a ser más difícil que te roben con que te salten tendrán que romper la luna entonces son esas dos cosas en el caso de los ómnibus si poner un aire acondicionado es un tema que va a influenciar en el costo del ómnibus ¿no? algo he conocido el tema en algún momento porque tiene que generar un motor adicional la energía necesaria eso se que obliga un mayor consumo de combustible hay un mayor consumo de combustible también muy mínimo Raúl muy mínimo no es mínimo pero hay se consume más gasolina lo pruebo que si es mínimo es mínimo lo pruebo que si es mínimo 10-15% más el consumo de gasolina no es tanto no es tanto además estos buses son a gas y el gas es barato así es no hay justificación y por otro lado Raúl el consumo no va en función al costo del combustible no importa cuánto cueste el combustible si añades algo va a consumir un porcentaje más de lo que consumía independientemente del costo del combustible la tecnología avanza y no puedes ser retro si vas a mover si va a haber movimiento masivo de personas no estás llevando ganado estás llevando gente entonces la gente tiene que estar confortablemente por un lado por lo otro cuando hablábamos del aire acondicionado dentro de un establecimiento como estamos nosotros acá mucha gente se olvida pues creen que es cancha sintética que no hay que darle mantenimiento hay que sacarle el filtro ¿no? y limpiarlo porque eso trae ácaros y ese es el problema yo en mi casa ya acá en Estados Unidos tengo que limpiar mi filtro cada 6 meses una más una más acá MacGyver acaricida bueno pero limpien el filtro pues para que no haya problema experto en filtrología no fuera de broma no fuera de broma el tema que yo toque el asunto yo se donde va es una cuestión técnica pero lo operativo en este caso para los buses de consumo masivo yo creo que tiene que haber una solución nunca han considerado eso Raúl nunca se ha considerado el transporte público poner aire acondicionado es que es un problema realmente así que he visto en algunos en algunas líneas interprovinciales que si ponen aire acondicionado a sus buses ahora ahora porque ya es un tema de competencia entonces yo viajo donde me atienden mejor claro que si yo ahora lo último viajé a Guaraz en un bus con aire acondicionado todo perfecto todo la ida y la vuelta confortable pero en el transporte urbano en el transporte lógico con un muy buen asiento todo en el transporte urbano nunca se ha considerado eso pero yo creo que ya debe considerarse por supuesto que debe considerarse no es justo y en el metro también si por supuesto en el tren eléctrico el metro el tren eléctrico el tren eléctrico también claro claro que si es la salud el público que consume que todos los días transita imagínese tiene que soportar un calor intenso y en el aire se quedan todos los bichos ahí en el aire es lo que dice lo que dice es cierto lo que dice Walter por supuesto eso va fomentando los virus que transitan en la polución que permite si está en un ámbito cerrado donde cuántas personas viajan no sé cuántos pues son cientos en uno de los buses no sé porque van apretujados y Raúl que si no hay aire acondicionado las líneas acá del metropolitano que pasan acá frente a la radio por la básicamente la vía expresa es una de las roncales del metropolitano se concesionaron las líneas y esas concesiones de líneas yo estoy seguro que si vamos a ver a revisar las bases no piden aire acondicionado en los buses bueno entonces alguien no hizo lo correctamente ese es el problema acá en la mentalidad nuestra mayoritaria no no vuelvo a repetir lo que es el inicio piensan que el año es un lujo y no es algo que se puede considerar como un tema necesario es un mito por los dos motivos por el tema de salud y por el tema de seguridad por los dos temas entonces si revisaríamos las bases de como se dieron las líneas en el metropolitano es muy probable que no hayan pedido considerado en las bases exigir al concesionario que iba a ganar la buena pro que ponga buses con aire acondicionado yo les doy algo más una para su libro todos usamos aire acondicionado en los carros pero hay un filtro de cabina que está debajo de la cazuela de donde uno guarda ahí ese filtro ese filtro hay que cambiarlo porque ahí ahí recoge todos los ácaros todo lo de afuera todo lo malo ahí está Raúl y si eso lo limpias vas a ver cómo vas a respirar tu aire cómo va a estar más frío tu aire dentro del carro bueno se me ocurrió tocar este tema porque he visto los noticieros ahí de la gente que reclama que es la verdad no se puede seguir soportando es la salud del pueblo la salud de la gente que consume todos los días transiten en esos medios locomotores y no puede ser posible la solución está en la mano no sé cuánto cuesta eso no es gasto es una inversión que tiene que dar que va con la salud del usuario por favor piensen en eso la salud y la comunidad también por eso mismo entonces yo creo que esa es una tarea que la tiene que resolver la municipalidad de Lima 300, 400 dólares cuesta el motor para poner Raúl en cualquier sitio por eso alcanzamos este hacemos eco hacemos eco de este reclamo para el omnibus del público no, te digo que no te digo que no con 300 dólares vas a poner un ventilador en un bus de metropolitano no, no, no y lo apostamos si quieres no, yo hace 24 años que no he puesto seguramente que Castañeda lo va a llamar a ustedes porque están discutiendo ahí los temas técnicos no, la cuestión aquí es decisión simplemente este traslado se lo hacemos al alcalde de Lima para que tome las soluciones del caso no es posible que la gente esté sufriendo todas estas situaciones incómodas todavía para el precio que ponen para el transporte por favor creo que 2 soles 50 creo que vale el pasaje que hacen en el metropolitano entonces creo que merita hacer esa inversión porque es para el pueblo un beneficio bien vamos a vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más super deporte por ECO Radio Tecni Vida productos médicos y clínicos hospitalarios en general Tecni Vida también realiza obras sociales amigo deportista que usted tiene algún problema falta silla de ruedas cama clínica cama ortopédica Tecni Vida le regala le da la gran oportunidad porque también Tecni Vida hace obras sociales esto va a los amigos deportistas y también extendidos sus familiares más cercanos Tecni Vida tiene la oportunidad de darle una mejor condición de vida a todos ustedes amigos deportistas para ello solicítenlo llamen al teléfono 32 81 723 59 24 351 o al teléfono de nuestra emisora 4 40 57 90 Super Deporte y Tecni Vida en ayuda del deportista peruano Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos a Gabería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 75 95774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p Bendice marca líderes en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita esparadrapo gazas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en Bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en Bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo Bendice 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 que te cuida y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca es tarde más y con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de Crepe Mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los jugolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza vente exclusiva de Bendice mexel en botica en botica inca joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes son las 9.30 minutos yo quiero antes de seguir con el tema deportivo pero este es un algo un asunto que nos compete a todos los peruanos y el señor el señor Guarata sigue hablando hoy ha tirado ha prendido el ventilador y entonces está salto ahora que que problema tan delicado la verdad esto y lo interesante esto Raúl es que podría ser el Montesinos moderno porque parece que los ha filmado o tiene forma de poder probar por los récords que tiene en su teléfono y por tengo entendido escuchado claro es que fácil que tú puedas acusar es la palabra de él contra los que se sienten tocados implicados en el asunto pero si tú te sientes tocado en el asunto tú exiges pruebas dame pruebas concluyentes que el juez puede determinar que existe un agravante y que realmente pues hay culpabilidad consecuentemente tiene que haber una sanción el barato ha dicho algo muy claro ninguno de los que él ha dicho ni nadie en general cuando recibe un dinero de esta naturaleza firma un recibo por supuesto pero habíamos el caso de Vivante y Nadine Heredia las agendas de Nadine hablaban solas que ese dinero existía cuando Ores y Barata hablaron calzaron las cosas en el caso de nosotros que tú estás mencionando de que Barata ha dicho que hay pruebas Barata dice que tiene registros telefónicos pero no la grabación de la conversación sino que unas llamadas telefónicas en esas fechas es un indicio la otra dice correos electrónicos visitas a las oficinas entonces van coincidiendo las cosas de lo que ha dicho Barata ahora cuál es el primer golpe fuerte que ha habido Raúl que creo que puede ser hasta bastante demoledor para el partido principal del congreso que es fuerza popular la renuncia de Kenji Fujimori a su propio partido diciendo que ya esto no da más que ya esto murió y yo creo que esta es la la movida del gran titiritero que es Alberto Fujimori así de simple ese es tu presentimiento que 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 realmente que que situación tan delicada sufre la política peruana la verdad porque aquí este es un este es una situación que 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 está metiendo a todos o sea nadie se está escapando no se ha salvado no ha dejado títere con cabeza ¿cómo? no ha dejado títere con cabeza barata así es por eso nadie la ha sacado barata nadie la ha sacado barata ¿cómo va a terminar esto? ¿cómo va a terminar esto? no puede mentir Raúl habiendo 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 indicios como el que ha manifestado este brasileño consecuentemente no se va a arriesgar tampoco a manchar la dignidad y los nombres de las personas él no se va a arriesgar él no se va a arriesgar a perder los beneficios y por supuesto penales que le dieron por su participación en todas estas cosas ilegales porque él era transado con la fiscalía brasileña a cambio de que no lo toquen a él y que le dejen su dinero su patrimonio él ha echado a tuti limundi o sea él te cantaba más que los tres tenores en concierto pero si dice algo que no es cierto por eso estoy diciendo ahora él si dice algo una cosita nada más que no sea pero o sea que nada es mentira después de que ha declarado ante los fiscales peruanos y se conoció lo que dijo salieron acá a retrucar las pruebas y él ha salido a contra retrucar a decir tengo las pruebas claro y ha declarado no tengo ninguna prueba de que alguno de los que ha recibido dinero me ha firmado pues recibido cientos mil dólares recibiste cientos mil dólares de Odebrecht eso no eso no funciona así pero si él dice que tiene cómo demostrar con los movimientos previos con viajes a Brasil con correos electrónicos con llamadas telefónicas que por algo tuvieron que haber sido no creo que se llamen para acuchichar para decir cómo estaba el partido de fútbol obviamente son gente que está en otras cosas y es difícil seguramente los indicios que están enmarcando que hay pruebas y dijo una cosa más que el dinero deja una ruta eso también lo dijo Barret que él tiene cómo probar la ruta del dinero ya pues porque tiene que ser entonces le llaman el no 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 que acá no hay transferencia acá las entregas eran inmolidas el asunto el asunto va para más vamos a ver cómo termina esto pero evidentemente quien tiene quien la hizo quien actúa al margen de la ley tiene que pagar las consecuencias aquí aquí no hay otra aportar a una campaña política no es delito no siempre cuando no es delito siempre cuando y lo declaren por supuesto no están declarados ¿por qué no está declarado? es el lavado está clarísimo porque cuando tú lo declaras es el lavado por supuesto hay potencialmente lavado cualquiera puede apoyar un movimiento político ahora claro la otra cuestión es subjetiva a condición de que apoyas tu movimiento político porque te gustó la cara del candidato eres muy pata o cuál es el vuelco que vas a recibir pero analiza en este caso Raúl no no pero Raúl no dice que en este caso en este caso vamos a suponer esta es una carrera como en el hipólogo es una carrera de 6 caballos tú puestas a los 6 uno va a ganar vas a cobrar igual acá Odebrecht apostó a todos los candidatos se aseguró uno tiene que ganar pues a él no le importaba quién gane el que gana juega con mi camiseta por eso hay un interés de por medio que si yo te doy y tú me das pero no es que él apostaba a uno él apostó a todos apostó a ganador pues a todos se aseguró se aseguró como hay nos recuerda algunos empresarios que apostaron también a pero no vamos a mencionarlo no, también hay un aporte a la CONFIEM ayer la fiscalía ha llenado a la subvenida de CONFIEM y se ha llevado la información de CONFIEM porque también Barata declaró que había habían donado un dinero entregado un dinero a la CONFIEM sí, pero el señor Roque Benavides ha dicho que eso fue que no fue una no fue no estoy diciendo que haya cosas malas estoy diciendo lo que ha pasado hubo una donación un aporte una contribución de Odebrecht pero no lo han negado no lo han negado a la CONFIEM entonces lo que habría que ver es en qué condiciones se hizo y en qué se hizo el dinero ahí podría haber una cosa pero cuando la fiscalía ha ido a llenar a sus oficinas y a incautar la información estamos en taba inmigratoria no se puede todavía concluir si un dinero entra y no declaras eso es lavado bueno en el caso ahí de la no, pero en el caso de CONFIEM ellos lo han reconocido entonces había que ver cuál es el entorno cuál es el contexto de eso ¿por qué? porque ellos cogieron ese dinero ¿no? porque fue un regalo una donación para un proyecto seguramente algo de eso lo hemos escuchado la CONFIEM la sociedad de industrias ellos han vivido toda la vida y de manera legal con aportes que han dado sus propios asociados la sociedad de industrias por ejemplo las empresas donaban algo y compraban compraban eso no es nada malo no es nada en el caso de CONFIEM que es parte obviamente del sistema empresarial peruano dijo voy a dar un aporte para algún tema en general pero el tema está Raúl en ver en qué se usó el dinero ese es el asunto ¿no? sí, claro me imagino que está ahí claro no, ya el propio que me lo ha reconocido no, lo ha aceptado entonces me parece que por ahí no va la cosa bueno pasemos ahora pero usted ha hecho una pregunta si usted me lo ha dicho quisiera entender ¿qué va a pasar con la política en el Perú? no, que va a pasar que está quebrada la política hace mucho tiempo nadie tiene ya en estos momentos le preguntas a cualquier ciudadano si cree en estar congresista si cree en el presidente de la república no cree y hay dudas hay dudas y las dudas lamentablemente nos arrastran a un clímax muy peligroso de incertidumbre de no creer y eso es peligrosísimo para la libertad para la tranquilidad del país yo no sé en qué esto vaya a culminar seguramente va a terminar cuando aquellos que resulten responsables tengan que pagar por eso porque de esa manera se limpia el camino se dice por lo menos esto no quede impune aquí nadie puede hacer lo que le da la gana zurrándose en todo el mundo ¿no es cierto? y que queden libres si se comprueba y esa gente tiene que pagar condena tiene que pagar porque no puede ser posible que haya impunidad entonces recién la sociedad peruana podrá decir por lo menos ha habido justicia y aquellos aquellos que han que han transgredido las normas las leyes en nuestro país han pagado las consecuencias y no solamente tienen que pagar las consecuencias aquel ladronzuelo que se tira un celular o que roba una cartera bueno sino estos peces grandes que han maltratado la dignidad de nosotros los peruanos o sea los corruptos ellos tienen que pagar una inquietud adicional Raúl acá barata y la atención pública ha estado en los aportes las entregas que han hecho Odelevis a las campañas presidenciales de los distintos partidos políticos vale decir al que era candidato presidente pero yo pregunto yo solamente financiaron a los candidatos presidenciales no financiaron a ningún congresista ese es otro tema analicemos creemos que no financiaron a ningún congresista o pueden haber habido algunos congresistas financiados yo creo que si yo creo que si porque ellos también sabían que ellos también sabían que necesitaban al ejecutivo pero necesitaban una bancada en el congreso tener gente que lo define en el congreso por ahí iba a saltar la libre claro y que el congreso estaban esperando que digan los nombres no habían mencionado también algunos pero por ahí iba a saltar la libre también también dicen que hay pero bueno en fin todo aquel ya les digo ya les digo que está al margen que ya ha transgredido la ley nadie puede quedar impune no puede ser justo no es justo no es justo que una una sociedad la mayoría de nuestra sociedad cumpla con todo sea una persona que está dentro de las normativas cumpla este es decir no esté metiendo la mano donde no tiene que hacerlo y hay otros que si lo hacen y queden impunes pues peor aún porque son gente elegida por el pueblo por todos nosotros que confiamos en esa gente y esa gente nos ha engañado nos ha traicionado eso es peor todavía así que creo que esto tiene que llegar a una determinación ojalá ojalá que no se diluya que por ahí no aparezca que se yo tanto a la gente a la gente no le enseñaron a votar a la gente no le enseñaron a elegir la gente te obliga a votar te obliga no pero es que siempre tienes que ir a votar directamente tengo que seguir a un líder que no sé quién es porque me llevo un kilo de arroz que se yo y lo lanzo a mí todo esto el voto de ese voluntario todo esto a mí me me apena realmente me apena porque son miles de millones de dólares cientos de colegios cientos de hospitales cientos de seguridad gente que está muriéndose en la calle eso es lo que a mí me apena cómo te puedes llevar una plata cuando es una necesidad de un pueblo que te ha escogido y eso a mí me apena ¿a quién vamos a acusar? vamos a acusar a aquel hombre que se creyó mejor con su ley que la propia ley de Dios y la pasamos por encima el activista Jesse Jackson en Estados Unidos Raúl en una oportunidad el hijo también fue candidato y utilizó la plata que fue donada en cosas personales comprándose carros de lujo y todo acá está fíjate y lo enviaron él y su esposa no podían meterlos a los dos a la cárcel entonces primero ha cumplido la condena Jesse Jesse Jackson Jr y ahora está saliendo ya en unas semanas y la mujer entra ahora a cumplir la cárcel bien bueno vamos a seguir tocando el tema porque esto es este para rato y seguramente que en días posteriores vamos a seguir hablando no podemos eximir nos puede tocar de hablar de estos temas porque es somos peruanos es inherente a nuestra supervivencia y yo creo que se tiene que aclarar aquí no puede aclarar no a la impunidad definitivamente no es el momento que nosotros peruanos reflexionemos y tengamos que simplemente castigar a quien se merece el castigo así de fácil ya basta de benevolencia de cuestiones suavecitas no porque creo que no solamente se han burlado de nosotros o sea porque nosotros hemos elegido estas autoridades eso es lo peor entonces si tú eliges a una autoridad y se burla de ti ¿cómo quedas? eres un tonto tu dignidad está por los suelos yo creo que todos los peruanos nos merecemos respeto ¿no es cierto? es un país tan rico así es bueno vamos a la a la parte que nos compete todos los días que es el tema deportivo estamos hablando de los resultados de los partidos que hubieron ayer y también este algunos temas internacionales como el caso de Neymar definitivamente va a ser intervenido hoy día Neymar va a ser operado este no será de la partida frente al partido de vuelta frente a a Real Madrid una gran baja para París Saint Germain a fines de mayo recién va a aparecer perdón a fines de mayo recién va a aparecer sí, claro el tema el tema el tema es que está ajustadicto con el mundial el campeonato mundial ajustadicto y eso es delicadísimo porque no no solamente porque sea Brasil sino porque Neymar es una de las figuras que todos queremos ver en el campeonato mundial es una de las figuras mundial es una mira cómo ha crecido Crisman por ejemplo el jugador francés que ha hecho cuatro goles recientemente también es otra de las figuras es una de las figuras ahora y será rival de Perú sí, sí bajo el último partido jugamos con Franca hay que mirarlo muy bien a ver quién a quién lo va a marcar a este porque es rapidísimo tiene que meter un tabazo no sé si un tabazo va a solucionar el problema eso no es el fútbol por favor así que miren ustedes todas las cosas que se presentan en este campeonato mundial no me lo ofendas ¿tienes conocimiento a propósito ya que hablamos del campeonato mundial de cuántos peruanos han comprado ya comenzaron a ir a a sorteo a no, no sorteo ya se hizo el sorteo tengo dos amigos que ya han recibido los correos donde ya le dicen las entradas para qué partido están este están este ¿cómo se llama? le están asignando ya entonces ya tienen que comenzar a hacer el pago vía internet contra gente pero ya están mandando los correos el comité organizado del mundial a los peruanos que se han inscrito obviamente como Perú está clasificado la cuota es mucho mayor que cuando Perú no estaba clasificado entonces ya como digo dos amigos han recibido el afirmativo de las entradas que han pedido para los partidos que ellos habían escogido ¿cuántos peruanos más o menos tienes idea que se han inscrito creo que superan los 20.000 20.000 bueno y este claro vamos a ver si los 20.000 vamos a ver si los 20.000 de acá de Perú no de todo el mundo no estamos hablando de todo el mundo claro y aún así creo que ese grupo que ya son aprobados va a una bolsa para para sortear qué partidos no no ya está el partido designado ayer me llamaron dos amigos uno uno que va a ir solamente al primer partido con Dinamarca y uno va a ir a dos partidos entonces me dijeron yo tengo para mi partido y otro tenía para dos partidos que había pedido ¿ustedes se imaginan cuánta demanda hay de los otros países por ejemplo acá en Sudamérica es conocido nuestro él va a ir con su hija y su hija en un momento participó con nosotros Raquel Herrera ¿de acuerdo? sí, sí, sí la jovencita muy inteligente ella ella está viviendo en Italia pero su papá vive en Lima y ya aplicaron para las entradas para dos partidos que van a ir al mundial y ha salido sordeados ah, qué bien bueno, pues el privilegio no va a ser para todos los peruanos que han hecho su inscripción previamente ya incluso muchos ya tienen sus pasajes comprados ahora el tema es esto de las entradas pues porque hay una imagínense ustedes una gran demanda para atender en solamente un escenario a 20.000 peruanos pues es imposible entonces muchos seguramente se van a quedar con las ganas de ver los partidos en los escenarios viajar a Rusia no van a tener inconveniente pero entre ingresar a los estadios por la alta demanda que hay bueno, en fin en todos los campeonatos mundiales también, digamos Perú de los tres partidos Dinamarca y Australia yo creo que va a ser más sencillo conseguir entradas pero si el partido con Francia va a ser de mucha mayor demanda de mucha mayor demanda entonces de repente ahí puede estar un poco la complicación pero ese es el tercer partido tercer partido me decían que Colombia ha habido una gran demanda de colombianos que superan a los peruanos en solicitudes bueno, imagínense ustedes y argentinos y Brasil bueno, Brasil ya es Brasil pero tú sabes lo que es Brasil es un mundial es la alegría del mundial hasta el día que ellos los eliminan así es bueno ¿cómo se dice Suele? esta semana bueno, en la cartelera del fútbol local hay partidos locales del campeonato ¿la quinta o sexta fecha? sexta sexta fecha del campeonato Copa Verano ¿quiénes son los protagonistas? ¿universitarios juegan en el Monumental? contra Ayacucho Fútbol Club cuatro de la tarde el domingo claro y Ayacucho viene de golear a Esporte Cristal lo cual hace más atractivo el partido el día domingo sí, va a dar un mayor atractivo y recordemos señores que hay fecha este fin de semana y hay fecha el próximo no, no hay fecha hasta el próximo domingo de ahí viene a mitad de semana miércoles y de ahí para la selección por la fecha FIFA que va a jugar la selección en Estados Unidos claro ¿y la convocatoria de Gareca ¿cuándo lo hace? todavía no lo ha hecho porque supongo que ya la hará el lunes más tardar para saber quiénes son los jugadores con que va a contar en esta mini gira a Estados Unidos esos dos partidos que tiene que jugar ahí a Perú bueno vamos a los partidos locales San Martín juega con Cristal Raúl el día de sábado 3 de marzo a las 15 y 30 horas en el Gallardo buen partido Raúl San Martín está haciendo una buena propuesta sí, dice bien dice bien Enrique buen partido que puede ser este Cristal con San Martín buen fútbol buen fútbol mañana 15 y 30 horas con arbitraje de Gilbert Villegas luego el mismo sábado a la de 17 con 45 Sport Huancayo versus Real Garcilaso a la de 17 con 45 horas con arbitraje de Iván Chan a las 20 horas juega Sport Boy con Cantolao en el clásico de Callao en el estadio Miguel Grau con arbitraje de Yolanda Alarcón el domingo 4 juega UTC con Comerciales Unidos a las 13 con 30 horas en el arbitraje de Augusto Meneles el que arbitraje clásico si no me equivoco Fito Augusto Meneles así es el escenario todavía no tengo claro donde se va a jugar ese partido de UTC con Comerciales Unidos UTC local a las 16 horas como ya se ha dicho Unionetario contra Ayacucho el día domingo con arbitraje de Diego Guaro Sport Rosario Alianza Lima a las 18 con 15 horas en el estadio Rosas Pampa arbitraje de Jorge Panta y el lunes se complementa la fecha con los siguientes partidos Unión Comercio con Belgar 15 horas en el estadio IPD de Cajamarca con arbitraje de Kevin Ortega y Binacional con Deportivo Municipal a las 20 horas con el estadio Monumental de La Unza con arbitraje Luis Garay Muy bien estos son los partidos que complementan la sexta fecha del torneo descentralizado Copa Verano 2018 Vamos entonces ahora al turno de los campeonatos mundiales haciendo un reprise de todos los campeonatos mundiales estamos en el torneo de 1950 donde hay muchas anécdotas que las pasaremos también a comentar 1950 en Brasil así que está César Gozín con nosotros para darnos a conocer detalles de lo que fue este campeonato mundial de 1950 Buenos días Raúl y a todos mis compañeros aquí en la cabina de trabajo y a todos los radio oyentes que nos escuchan a través de los 1400 AM en Ecorradio hoy día vamos a hablar un poco del estadio Maracaná para el mundial de 1950 los organizadores decidieron construir un estadio debido a que el fútbol se había vuelto un deporte muy popular en Brasil la construcción del estadio comenzó el 2 de agosto de 1948 más de 1500 obreros trabajaron en doble turno y se utilizaron más de medio millón de sacos de arena y de cemento para construir este inmenso estadio los arquitectos de esta obra fueron Rafael Galvao Orlando Acevedo Antonio Díaz y Pedro Paulo Bernardes pero la construcción empezó a sufrir retrasos a pesar del contratiempo el 24 de junio de 1950 se inaugura el Maracaná en un campeonato mundial el campo estaba listo para recibir a los jugadores pero al estadio le faltaba terminar algunas tribunas y la sala de prensa recién las obras se completaron en 1965 en un primer lugar la capacidad del estadio era de 200.000 espectadores en su reconstrucción en el año 2007 se disminuyó a 78.000 de todas maneras sigue siendo el estadio que alberga más público en Brasil el estadio recibe el nombre de Maracaná porque el estadio estaba cerca a un río que atravesaba la zona los indígenas que se llamaban Tupi que vivían en aquel lugar llamaban Maracaná al río además Maracaná viene del vocablo pájaro verde o guacamayo animal oriundo del lugar en 1966 el estadio pasa a llamarse estadio jornalista Mario Rodríguez Filo quien es considerado el padre del periodismo deportivo en Brasil Mario Rodríguez Filo fue el encargado de convencer a la opinión pública para que el estadio se construyera en el antiguo terreno Derby Club en el barrio de Maracaná en Río de Janeiro lugar actual del recinto deportivo el 17 de diciembre de 1966 Mario Rodríguez fallece de un ataque cardíaco y en homenaje las autoridades deciden ponerle su nombre su nombre al estadio Maracaná este estadio ha albergado dos mundiales siendo los partidos más importantes el partido definitorio entre Brasil y Uruguay en 1950 y la final del mundial Brasil 2014 entre Alemania y Argentina en esta cancha también se juega el clásico Flamengo Fluminense este estadio también ha sido testigo del gol número 1000 de Pelé la despedida de Garrincha además de los 333 goles de Zico máximo goleador en ese estadio también nuestra selección no ha sido ajena en jugar en ese estadio el 21 de abril de 1957 para las eliminatorias del 58 Didi nos elimina nos elimina con un gol de él al ganarnos 1 a 0 como dato curioso hasta 1950 Brasil jugaba con uniforme blanco y en ese mismo mundial se comenzaron a utilizar los dorsales en la camiseta de los jugadores si esa es la parte de la historia Brasil usaba uniforme blanco pues no 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 los que ahora actualmente los usa con la la camiseta verde amarela no pero este nunca más nunca más va a usar ese blanco el estadio Maracaná que su estructura era para más de 220 mil espectadores imagínense es un monstruo pues el estadio hoy se ha reducido el estadio Maracaná tiene capacidad apenas para 80 mil personas me parece máximo con más comodidades obviamente pero el estadio fue previamente inaugurado antes del inicio del campeonato mundial porque los ingenieros y arquitectos querían probar el escenario antes de un encuentro oficial aunque igual los riesgos eran los mismos fue gratis la entrada que jugaba la selección de Sao Paulo con la selección de Río de Janeiro fueron un partido que llenó el estadio el estadio de capacidad para 175 mil personas y según los cálculos había más de 220 mil almas de que el estadio Maracaná eso fue y dejó satisfechos a los arquitectos e ingenieros porque dijeron las estructuras están bien hechas no hubo ningún problema y entonces ya en la inauguración se pudo esto ver con la tranquilidad del caso en el partido inaugural es la historia más o menos del estadio Maracaná un estadio mítico realmente para Brasil significó una tragedia una tragedia doble porque no hay que olvidar el último campeonato mundial el último campeonato mundial ¿no es cierto? donde Brasil fue goleado por Alemania por 7 goles a 1 pero esa no fue Maracaná no fue Maracaná no Mina Geray creo que fue o Belo Horizonte no fue Maracaná no fue otro estadio otro estadio Mina Geray Belo Horizonte a ver sáqueme de duda Minerado Minerado no fue Maracaná bueno tenían miedo solamente los brasileños porque ya en Maracaná en los de 50 ese partido que perdieron ante los uruguayos famoso Maracaná prácticamente eso produjo un dolor intenso donde con el empate salía campeón del mundo brasil esa final era un cuadrangular no era una final como la que se han visto en todos los demás mundiales que es un partido de 90 este suplementario y penales este fue un cuadrangular y Uruguay había empatado uno de los partidos en el último minuto empata 2 a 2 con uno de los equipos y va con esa ventaja Brasil de que con el empate todavía salían campeones y le voltean le voltean el partido para completar la información del primer partido que dijo Raúl de la selección de Río de Janeiro y Sao Paulo justo también el que hizo el primer gol en ese estadio fue Didi y justo habíamos comentado que Didi nos eliminó de 1958 con un gol en el 57 en el mismo Maracaná con una hoja seca que le hizo a Rafael Asca claro si claro Didi nos clasifica en el 70 igual que Gareca nos elimina y nos clasifica creo que como que reparan como que reparan el hecho quería contar solamente un hecho temprano queríamos ubicar al señor Federico Cunio el presidente de Sporting Cristal hicimos la comunicación pero se escuchaba verdaderamente espantoso y no podíamos captar Cristal juega el sábado entonces tienen dos días de partido dos días de repente ayer también han mandado un equipo medio parchado lo que si me acaba de contestar el señor Cunio está en Londres está en Londres así que bueno por temas laborales evidentemente y bueno se dispensó justamente y nos dice amablemente que la próxima semana está de vuelta por la capital bueno si debe estar muy mortificado con este resultado que tuvo Sporting Cristal ayer al perder por 5 goles a 3 volviendo a este tema del campeonato mundial de 1950 y el famoso maracanazo porque hay otras anécdotas que vamos a relatar en el lunes seguramente decías tú que el camino los campeonatos mundiales han ido variando en su fórmula de clasificación ¿no es cierto? han habido diferentes estadios minerados estadios minerados Javier nos hace bien la votación estadios minerados estadios minerados sí, sí yo estaba no fue en Maracaná fue el minerado es que por cámaras los brasileños lo que hicieron que hacer habían dejado la final pero sí han habido varias alternativas para los campeones del mundo pero generalmente para el campeón era un partido entre 2 y punto ¿no? lo que sí ha habido en semifinales han habido hasta triangular en España 82 fueron grupos de a 3 4 grupos de a 3 porque ese mundial se jugaba con 24 equipos y se vio que la fórmula no era la mejor y de ahí al siguiente mundial se aumenta el número de equipos a 32 ¿no? entonces pero la única vez que se juega la final donde no hay un único partido si no fueron un cuadrangular o sea 6 partidos fue en en Brasil 50 ¿no? muy bien como última información Mariano Soso se dice que sería el nuevo entrenador del Sport Boys El Callao el entrenador argentino que antes dirigiera Sporting Cristal reemplazaría a Viera Mario Viera ¿no? el entrenador tiene buen empresario tiene buen empresario bueno Soso retornaría a Perú que está en Argentina a dirigir a Sport Boys esto todavía no se ha confirmado plenamente queríamos dialogar con la gente administrativa de Sport Boys pero brilla por su ausencia Raúl porque la verdad nosotros insistimos porque queremos seguir la fuente y justamente no especular hace varias semanas que lo hemos conversado con Johan Vázquez con el señor Torres que era jugador Miguel Ángel Miguel Ángel Torres que es el gerente deportivo y no tenemos acceso a la información más allá que nos dé primicio o no si le merece saber de la actualidad del Sport Boys de Callao y los jugadores bueno usted sabe que está en la cancha normalmente entrarán en la mañana y cruza pero justamente están los directivos para eso eso creo que ahí hay un tema de a lo mejor falta de comunicación todavía con los directivos del cuadro porteño amigo nada más estaremos de retorno con ustedes el día lunes buenos días eco radio te entretiene te acompaña se escucha mejor